¿Cuáles son los campeones de todos los torneos que ha habido en Dragon Ball? Torneo de Artes Marciales número 21 Siendo este el primer concurso del torneo que nos presentaría la historia de Dragon Ball donde veríamos a nuevos personajes como a Tenshinhan, Chaos y el Yakin Chun un sujeto anciano siendo un engaño a esta facha porque sería revelado al final del torneo que este era el Maestro Roshi que estaba oculto y haciendo un tipo de referencia a Yakin Chan en su papel tan icónico del Maestro Borracho ya que Akira Toriyama era fanático de este actor Siendo este torneo del primero donde estaría a Goku y Krilin llegando al final Goku y a punto de poder ganar contra el Maestro Roshi pero Goku se convertiría en Osauro y para calmar las cosas el Maestro Roshi tuvo que haber cortado la cola dejándole inconsciente a este chico después de esta transformación proclamándose como una vez más victorioso porque este tenía un récord en su juventud de grandes victorias en este torneo Torneo de Uranai Baba durante este torneo se da porque el protector de la torre del Maestro Karin había fallecido y su hija quería resucitarlo de una forma no natural ya que lo habían tal vez aniquilado el sujeto se llamaba Bora y su hija Ura por medio de las esferas del dragón siendo la última que tenía esta bruja lo iban a revivir aceptando en medio de plática que si aceptaría dárselas pero primero tenían que combatir contra sus guerreros o monstruos que tenía a la par para ver quien era más fuerte dándose un pequeño enfrentamiento como torneo contra sus discípulos enfrentándose en este torneo Yamcha, Krilin, Tenchikan y Goku siendo el último guerrero uno de los más fuertes pero al momento de que intenta pelear Goku siendo ya una sensación familiar en este al modo de combatir en él siendo este el mayor suceso y momento triste de Dragon Ball la primera temporada o el primer arco grande de Goku chiquito cuando Goku ve que estaba peleando con ni más ni menos que su abuelo al final quedaron bien y pudieron revivir a este padre gracias a Goku Torneo de las Artes Marciales número 22 ahora ya ha pasado un tiempo desde el último enfrentamiento grande cada uno tiene poderes nuevos estrategias para el combate participando aquí en este torneo Goku, Krilin, Chao, Tenchikan y Yamcha entre más guerreros pero se consideraría ahora ya amigos Tenchikan y Goku pero así les tocaría combatir al final del torneo porque serían los últimos enemigos donde veríamos como gracias a la explosión del torneo estos serían arrojados por los aires pero lo interesante que aún seguían contando su participación en el torneo pensando Goku que podía haber ganado porque Tenchikan estaba más lejos y más fácil de caer al piso antes de que él cayera pero tristemente Goku en medio de la caída pega con una camioneta y este termina siendo el primero que toca el piso siendo el último de forma legal en esta caída que fue Tenchikan y por ende se proclama el ganador de este torneo algo que mencionar es que a partir de esto en los informes que hay del manga y del anime nos indican que el torneo 23 es donde Goku ya regresa siendo adolescente y se enfrentaría a la reencarnación de Picoro pero entre comillas ya bueno pero lo que denotaríamos que ahora en el 23 apenas sería chiquito así que lo tomaremos de esa forma que en el número 24 puede ser el 23 Goku ya regresó pero ya siendo ya un adolescente o un joven adulto o sea ya cuando está siendo doblado por Mario Castañeda aquí en Latinoamérica torneo de las artes marciales número 24 aquí ya vemos como Goku pasó de niño a un adolescente o joven adulto donde veríamos también como se reencontraría Picoro pero ya una forma buena de este con su viejo adversario Goku enfrentándose pero lamentablemente cometerían el error de destruir por completo la base o donde estaban dándose el torneo y por ende quedarían en empate o simplemente descalificados torneo de las artes marciales donde participó Mr. Satan a partir de los eventos que siguen después de que Goku dejara ese torneo y se fuera y se casara con Milk llegarían los Saiyajins, llegarían Raditz, Vegeta luego Goku se irían a Mikusein luego los androides, luego Cell entre más durante este tiempo que los guerreros Zeta y Goku más que nada estuvieron fuera de este mundo para tratar de salvar al planeta y al universo Mr. Satan estaba combatiendo en la tierra aquí enfrentándose a niveles mucho más bajos de lo que habían mostrado incluso nos lo denotaría el propio narrador de estos combates que lo vemos otra vez en el torneo cuando se da en la saga de Buu que dice, ay que bueno que regresaron porque ahora si vamos a tener combates espléndidos ya que el nivel de poder había bajado mucho cuando Mr. Satan había ingresado y se había creado un fanatismo enorme porque era un campeón innato o sea, Mr. Satan si era fuerte pero no tan fuerte como un Saiyajino como los guerreros hoy en día siendo proclamado como uno de los humanos más fuertes de todo el mundo Juegos de Cell este siendo una pequeña demostración de lo que ahora sería Mr. Satan considerado como una estrella y como ser más fuerte del mundo donde ya veríamos todo el tiempo que estuvieron los guerreros Zeta fuera del mundo humano para enfrentarse amenazas que ponían en peligro el planeta o el universo estos llegarían a verse personas normales en el juego de Cell que sería un tipo torneo de poder pero hasta el momento se lo tomaría como tal Cell un juego ya que después lo dejaría a un lado y estos entrarían en la batalla final como tal entre Goku y los demás contra Cell ganando Gohan podía decirse este juego de Cell Torneo de Artes Marciales de Otro Mundo considerado este torneo como algo no canon porque a palabras que nos dijo Akira Toriyama en el manga que este torneo y todo este arco donde conocemos al gran guerrero Paikuhan no es canon como digamos en el manga porque en el manga simplemente no se menciona este personaje este personaje no existe en el manga mientras lo estaba creando Akira Toriyama solamente lo hicieron junto a Toy Animation para que lo metieran en la saga de Majin Buu y luego siendo traído otra vez de nuevo Paikuhan cuando se enfrentaron a Yanempa pero bueno al momento de que se da este torneo conoceríamos a los grandes guerreros que están del otro mundo que ya habían fallecido conociendo aquí a Paikuhan y como se enfrentaría contra Goku siendo colosal la batalla clamándose una de las favoritas de muchas personas algo triste de que no sea canon pero que era muy buena pelea y al final terminarían ambos en empate o quedarían expulsados porque los dos tocarían las extremidades del universo donde se encontraban y esto es como ya pisar tierra fuera del ring torneo del poder de artes marciales número 25 con esto ahora si vamos al futuro donde nos muestran en la saga de Majin Buu el torneo del poder el mismo donde Vegeta cometería la atrocidad de cargarse a gente inocente y donde veríamos un olvido de este torneo por parte de la mayoría de guerreros Z porque ir contra la amenaza de Majin Buu los únicos que quedarían de los guerreros Z entre comillas sería número 18 Trunks y Goten's que al descubrir los número 18 estos escaparían cobardemente y solamente quedaría enfrentar a Mr. Satan pero al momento de ver que tan fuerte era este entra en pánico y le hace un contrato le tira un contrato de decirle que si le deja ganar le dará todo el premio del torneo y aparte una suma una suma exuberante para que lo deje ganar aceptando esta sin problema alguno y condecorándose en este número 25 el ganador a Mr. Satan el torneo del universo este sería la primera probada del torneo que sería ya un nivel ahora multiversal porque el torneo que haría sería entre el universo 7 y 6 y donde veríamos el mayor poder que ocupa Goku contra Hit pero al ver que era muy poderoso este sujeto pierde pero dejando la libertad y por medio de engaños Hit llegó a un acuerdo con el universo 7 dejándose vencer por lo exhausto que lo había dejado entre comillas la batalla de Goku siendo el ganador que lograría vencer Monaka ganando así el universo 7 el torneo del poder la mítica batalla campal entre los 8 universos que habían sus mejores guerreros siendo la batalla final entre Goku Freezer número 17 versus Jiren estos tomarían un punto importante al mostrar una batalla colosal siendo al final de este torneo el campeón el universo número 7 más que nada por medio del número 17 que sería como tal el ser que quedaría último en pie de esta batalla campal llegando así al final del video sígueme para más contenido ¡Suscríbete al canal!